qué tal cómo vamos ya con los preparativos para las comidas pregunto porque hoy sí ya nos hizo tarde verdad y entonces bueno no nos esté ofendiendo por favor que nosotros tenemos que decir vaya entonces usted es el cambio porque no tiene todo listo ya no usted dice que quiere hacer el cambio así que yo voy yo va que fui yo yo fui el que te dije que no no es un teléfono como no pero no ahorita eso te gusta hablar así me voy a hacer cargo y desde tempranito voy a poner a todos a hacer las cosas para que imagínese a los animales hay el yulo lo llevo a los animales no ahora aprendió ahora aprendió y vino bien temprano la sentenció dice le dije que le está pasando chica ustedes no eran así cuando llegaron obviamente porque como mirar la cosa así va y cuando no se les dice nada se van atendiendo atendiendo a no dicen nada entonces está bueno vaya pero qué le estaba diciendo yo ayer que le agradecía que me dijera las cosas me dijiste a qué hora me dijiste eso no o sea cuando estábamos grabando me dijiste cuando lo dijo cuando lo dijo señor nos grabamos en cocinando yo le dije que en parte era bueno que usted le dijera las cosas a uno porque uno ahí la veía y uno trataba de cambiar no recuerdo pero pero entonces si dijo de que es bueno para saber lo que está haciendo mal uno porque ahora vi que vino temprano la huevona la case la wendy la carmen la heidi no pero sabe es que es que en la mañana va a ver el ejercicio yo dije yo voy a ir temprano y me levanté temprano me bañé y me vine va y este y ahora que fuimos a cambiarnos le digo a la carmen carmen le digo yo a tal hora nos dijeron hay que irnos más temprano meterle le digo porque ni siquiera de la hora cama la carmen no mira la hora que esa niña anda bien perdida ahorita le acaba de dar una gran regañada no la escuchaste porque mira me voy a sentar para contarte contenta a no hay que sentarse va pero vamos a parar para que no me sienta mal es que la cosa es así va fíjate que yo fui allá abajo en esta balance y entonces me dijo entonces no va a venir la mamá de la carmen no le digo no es que la mía jale dije yo hasta hoy sale que no pudo venir y entonces y me dijo a mí me estuvo llamando sirve en la mañana que porque ya iban a recoger la señora medio la señora no le contestaba y entonces me llamó a mí para que le pasara la carmen para ver si qué pasó si va a venir o no entonces dice que llamó a la carmen le dijo carmen sirve que ahora con usted y entonces dije que le sale hay y ese que me olvidó avisarle que mi mamá no va a venir porque dice que está enferma imagínate ahora ahora sí ahora le pregunté una mañana y me dijo que tenía todo listo para que la pasaran recogiendo pero hoy en la mañana le estaba preguntando y le llamó a la mamá y le dijo mami que estás enferma pues a que vea para que vea mi hermano dice entonces imagínese y hace rato me escribe me y me dice mire cama me dice mismo dice que es a la admisión de ir a traerla y le digo a las doce y media y le digo yo y que estás pensando imagínese me da cólera que que anduvo comprando desgraciada mala hija anduvo comprando un regalo miren y viene otra otra chambre fuera que estuviera ya de cizaños miren anduvo comprando no 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 ha habido una pérdida como si ahora era el momento de dar una cama y para ella dicha que vea que hace de que yo pensé que de las madres que no iban a faltar este día era la tuya porque te escuchaba tan emocionada que mi mamá va a venir que he hecho todo para que venga que no sé qué tenías todo ya tenía ya todo en la boca para que ella viniera y al final no va a venir y al final por traerla está rico yo le expliqué el por qué yo y hablé con mi mamá lo que le dije yo soy una gran malagradecida le dije por qué porque imagínense que silvia iba a salir temprano por traérsela cuando le llamaste boli y ese milagro que ahorita temprano le dije yo y entonces dijo porque supuestamente iba a ir la mamá de carmen y por eso me levanté temprano me hicieron madrugar y entonces imagínense que silvia le tuvo que llamar a yansi para preguntarle si va a venir o no va a venir porque no le decían nada no le contestaba tu mamá y solo para decirle no no va a venir imagínense y le dije yo soy una malagradecida que te costaba por lo menos decirle a silvia mire silvia gracias pero mi mamá ya no va a ir y la verdad pero y y cuando está enojada yo le voy a pedir y va a crear las doce y media dice el memo que se da la misión de ir a traerla como a este ocurre son cinco horas de camino niña ayer todavía le llamó la señora le llamó y le dijo mira carmenjita le dijo quiero que usted va mira carmenjita le dijo y y y y y y pero imagínense que imagínense que yo creo que hoy en la mañana te pregunté cuando me dijiste ya está todo de san miguel a pasar recogiendo y ahí se va a venir en su cama en una mañana me pregunté a mi amor la regué le voy a pedir una disculpa niña de frita porque sinceramente fue olvidencia mía que no le dice en la mañana y ya cuando vine a ver el teléfono era bien tarde acá la mera sede sería ah pero no 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 la verdad que eso es injusto para mí que te pasaste porque fíjate que yo dije juega la carmen va a hacer todo lo posible para que su mamá esté aquí y dije y hasta te iba a decirme respeto bicha porque te rebuscaste para que tu mamá estuviera acá y al final o sea a la última hora hija a la última hora salir con que no va a venir sí correctamente sí es cierto una llamada creo que merece tu mamá sí y yo no sé qué le pasa a dicha si ya estaba todo listo para que viniera a estar la silvia te aseguro que en parte por eso también se iba a venir por traerla porque la silvia no estaba ni segura de venir no no pero también quizás por hacer el paro de traerla ay no está tarde le peguen usted una parranda se la merece no creo que sí y mi bebé ya le dio la noticia a la Wendy no ya voy a traerla ya te la dio a voy a traerla ya te la dio a voy a traerla ya te la dio que tuvo que ver tu mamá ahí a ver que hizo pero le llamó y me dijo pasame la Wendy pasame la Wendy y me dijo voy a mí y le dijo vaya que están espere espere después vuelte ya que está bañando a ver que le dijo ahorita que le llamó ay calmate ay pobrecita la pila mire que bonita yo y mi mamá apuraste en vez de decirle lo que le vas a decir madre va que yo te dije desde día a día de lo que iba a ver aquí en el 4k en la celebración del día de las madres y el por qué fue porque no fuiste en la allá por qué no viniste mira a ver va que también te dije de lo de lo de Silvita de lo de lo del carro pero el problema era el transporte para San Miguel porque no se iban a reunir así como digamos en metro centro o en algo mi mamá no conoce no el que la va a llevar el que conoce hija por eso pero ella para irse en bus cama no en bus carro cama para llegar a San Miguel si claro ah pues yo como yo le dije va porque yo estaba bien emocionada te había comprado tu regalito y todo va pero pues si hasta me había forzado yo por salir en un drama y cantando una canción a ver eh madre me quieren dar parranca fíjese que la Carmen había dicho que fuera como fuera usted iba a venir y estuviera como estuviera y se podía levantar o no dijo la voy a traer a mi mami la voy a traer dijo porque para mí es una fecha muy especial y a última hora salió con que ya no iba a venir usted oiga y me dijo ella va ella está de testigo porque yo iba a decirle a alguien que la trajera pero me dijo ella que vas a gastar me dije en ese gran viaje largo y todo es que estamos hablando para San Miguel hija de llevarla para ahí que ha sido a trajera ah por eso porque el problema está que se tenían que reunir en otro lado porque lo más fácil era lo más fácil solo era coordinación era todo nomás y no ella misma dijo que Metro Centro si conoce pues es que Metro si conoce pero Silvita me dijo ayer que no iba a llegar ahí tenía que reunir en otro lugar estaba fácil en el triángulo en el triángulo tu mamá conoce el triángulo te lo puedo asegurar madre conoce el triángulo madre conoce el triángulo madre conoce el triángulo madre conoce el triángulo ella le dijo la hora la ceiba dijeron la ceiba dijeron pero ajá fue regada mía por falta de coordinación discoordinación descoordinación descoordinación algo más que le quiera preguntar o algo perdí a las madres disculpes de tener a esta hija tan irresponsable felicidad la madre ña Conchita felicidad la madre madre hermosa gracias por darme la vida y por ser una buena madre te quiero muchísimo pero tu sarcasmo hasta aquí me llega la verdad gran risa mucho mucho vaya ay nos vemos pronto me da una cólera con esta bicha mía pero que no tienes idea men frustración me da con la carmen por ratos sí sí dijo a mi mamá que no me fueran a dar parrandas ya me vale en los riñones por bruta mala hija es que no voy jamás es última hora en el futuro